Todas las mamás te dicen lo mismo, porque obviamente ahora yo me siento y pregunto, interrobo a todas las primerizas y me siento y charlo y ya vengo hace meses igual con eso y que pregunto. Y tenés a la que te cuenta algo mágico y tenés a la que decís, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y tengo esos extremos de amistades. Mis amigas que dicen que es terrible, que la pasaron súper mal y mis amigas que lo disfrutaron y que la pasaron súper bien. Claro, no sabés. Así que no.